Estimados amigos de Yo Influyo, una vez que han pasado las elecciones del pasado 7 de julio y que un poco va reactivándose la vida política de este país, pues hemos escuchado un poco el chantaje de Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD y de Gustavo Madero, para la reincorporación del Pacto por México con una nueva dinámica, en la cual se buscan incorporar serios elementos, principalmente en el tema de una revisión de la justicia en materia electoral. Ya ha habido un encuentro entre estos dirigentes con los otros integrantes del Pacto por México, el presidente nacional del PRD, César Camacho Quirós, así como Aurelio Nuño, de la Oficina de la Presidencia de la República, Luis Videgaray, Secretario de Hacienda y obviamente el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoa. Pero también ha salido una propuesta, la de una reforma política por parte de algunos de los integrantes de la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado, así como de algunos de los integrantes del PRD. Esta reforma política no está dentro del pacto y esto obviamente ha provocado el enojo al interior de Acción Nacional de Jorge Luis Preciado, el coordinador de los senadores, nombrado por Gustavo Madero. Pero aquí lo importante es ver quién es el personaje que está atrás de la reforma política propuesta en el Senado. Es nada más y nada menos que Manuel Camacho Solís, un viejo integrante de la clase política mexicana. Nacido un 30 de marzo de 1946, estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde conoció a Carlos y Raúl Sáenz de Gortari. Pronto inició su carrera dentro de la administración pública en diversos cargos, tanto en el gobierno de Luis Echeverría como de José López Portillo en materia económica. Sobresale que ya en el gobierno de Miguel de la Madrid ocupa un espacio como subsecretario de Programación y Presupuesto y después ocupará la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, creada precisamente una vez que había pasado el terremoto de 1985. Manuel Camacho Solís después se convertiría en secretario general del PRI y era uno de los principales operadores del presidente Carlos Sáenz de Gortari, convirtiéndose después en el jefe del departamento del Distrito Federal durante casi todo el gobierno de Carlos Sáenz de Gortari, hasta cuando rompe políticamente al no ser nombrado su candidato a la presidencia de la República por el revolucionario institucional. Recordemos que Camacho Solís termina como secretario de Relaciones Exteriores y meses después como encargado, como el comisionado para la paz en Chiapas. Después de ahí rompe totalmente con el sistema PRI y se incorpora después a fundar el partido del Centro Democrático que será su candidato a la presidencia en el año 2000. Camacho Solís empezó a tener acercamiento con varias figuras del PRD, principalmente con Andrés Manuel López Obrador, a quien lo invita a ser diputado federal del 2003 al 2006 y después se incorpora en el Frente Amplio Progresista una vez que había terminado la campaña del 2006 de Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, Manuel Camacho Solís se distinguió por haber sido uno de los principales operadores de López Obradorismo y recientemente senador de la República. Camacho Solís representa a esa clase política que todavía no se nos va. Habría que preguntarnos si esta reforma política tiene en sí darle una mayor aportación política a nosotros los mexicanos o simple y sencillamente es una jugada para no permanecer fuera de la escena pública por parte de Manuel Camacho Solís. Para YoEnFluyo.com, Guillermo Torres Quiroz.